En una hoja A4 vamos a dibujar primero dos ruedas dentadas, uno grande y uno pequeño. Ambos van a formar un engranaje que representa la actividad industrial, y tranquilos que el molde lo dejaré en la descripción. Aquí hacemos una bombilla que representa las ideas de negocio, importante en el mundo empresarial. Abajo a la izquierda hacemos una computadora que representa la tecnología necesaria en estos tiempos para lograr nuestros objetivos en el ámbito laboral. Y aquí las siglas de educación para el trabajo, y no nos olvidemos del mouse. Vamos a colorear las dos ruedas dentadas, en este caso vamos a utilizar el color azul, hacemos una presión más o menos suave y coloreamos toda la rueda. Una vez terminado vamos a usar el mismo color para hacer los bordes, pero esta vez debemos presionar más fuerte y hacemos un borde ancho, así estamos dándole profundidad, y también marcamos el círculo. Ahora con color negro hacemos un último borde y debe ser delgado, y claro no nos olvidemos del círculo, así quedará mejor marcado. Y todo lo que hicimos en la rueda grande lo hacemos en la rueda pequeña. La bombilla o foco lo coloreamos con amarillo, ejerciendo una presión regular. Con naranja pasamos por todo el borde, con amarillo coloreamos alrededor, presionando suave, y con el mismo amarillo hacemos un borde presionando fuerte. Pasamos un borrador por algunas partes para darle luces. Pasamos color negro suave aquí y más fuerte en los bordes. Con el mismo color pasamos suave por toda la computadora o monitor, y presionamos fuerte para hacer todo el borde. Las letras lo coloreamos con rojo, primero pasamos suave y luego fuerte en los bordes. Finalmente con color negro hacemos un borde muy delgado. En el mouse aplicaremos la misma técnica, combinando el color rojo y negro. Aprovecho para agradecer y saludar a todas las personas que apoyan al canal mediante Yape, Plin y Paypal. Si desean apoyar les dejo el link en la descripción. Ahora pasamos con celeste en diagonal toda la pantalla. Desgastamos un lápiz sobre un papel, y con un papel higiénico sobamos y pasamos por todos los bordes de nuestro trabajo. Esto le dará un mejor aspecto a la carátula, y ahora solo falta que pongan sus datos. El molte y otras carátulas lo dejo en la descripción.